Bueno, estoy muy emocionada de ver nuevamente a alguien muy querido, alguien de la casa. Camila Sodi, ¿cómo estás? Ay, qué linda, gracias. Contenta de estar contigo. Pues estamos muy emocionados. Primeramente que nada, felicidades por este nuevo proyecto fascinante con VIX, cualquier parecido. Estaba leyendo los créditos mientras veía un avance de la producción y estaba viendo que tú eres una de las creadoras de la serie. Además, eres una de las productoras y protagonista. La primera pregunta para ti es, ¿cómo llegó a ti esta serie? Porque está contigo en uno de los créditos como creadora, alguien más. Entonces, ¿ustedes lo crearon juntos? ¿Cómo empezó este proceso? Mira, esto empieza porque mi mejor amiga Amandititita y yo estábamos echando FaceTime, uno tras otro, uno tras otro. Y era totalmente de risa todas las citas malas que yo tenía después de divorciarme para tratar de encontrar el amor. Y entonces me dijo, ¿por qué no escribes algo de esto? Porque ella escribe, Amandititita escribe y escribe muy bien. Y entonces le dije, pues venga. Entonces empecé a escribirlo, se llamaba Cualquier Parecido, con la realidad es mera coincidencia, porque era muy autobiográfico. Y como que lo tuve ahí un par de años, no lo moví mucho y en eso llegó a mi vida mi socia, co-creadora, Natasha Ibarra, que es escritora de series, de series muy famosas. Y nos regresamos a la génesis del proyecto, reescribimos, le metió mano y lo creamos juntas desde cero, siendo un proyecto ya no tanto autobiográfico, sino que mucho más ficcionado. Hicimos un cuarto de escritores donde ella es la jefa, Amandititita estaba en el cuarto de escritores y finalmente pues empezó a cobrar vida la historia, que si bien ya no era autobiográfica, el título le quedaba perfecto porque digamos que el meollo del asunto era el mismo. Hablábamos del desamor, de volver a encontrarse uno mismo, de volver a creer en el amor, de cosas que a todos nos han pasado. Y entonces cualquier parecido no solo era cualquier parecido con mi vida, sino que al final de cada capítulo, cuando la veas, te vas a dar cuenta que hay testimoniales. Entonces, a toda la gente le ha pasado algo así. Todos hemos vivido una ruptura dura y pura que nos ha enfrentado con volver a tener que crecer y encontrarnos. Hay algo que me gusta porque en la serie hay una aparición especial de Jen Carlos, que lo vemos que sale como tu pareja. Y bueno, no voy a dar spoilers, pero es odioso. No me gustó, a mí personalmente no me gustó por lo que hace, ¿no? Pero bueno, ya cada quien hará su propio juicio. Pero bueno, la vida real, ¿cómo fue trabajar con él? ¿Cómo fue la química? Yo creo que sí me hicieron. Es lo máximo, pero te voy a decir algo. Es increíble como no solo es un gran actor, un gran músico, es un excelente ser humano, es un alma hermosa, a donde va ilumina. Fue de verdad que una gratísima experiencia que volvería a repetir diez mil veces. O sea, es un tipazazazo, lo amo. La suerte de tener una red de contención y de gente tan talentosa alrededor hace que criar a este bebé sea como tiene que ser. Como decían, it takes a village. O sea, se necesita un pueblo no solo para criar un hijo de carne y hueso, sino también los hijos de nuestra mente creadora, también necesitan nutrirse de muchas más experiencias y de más mentes. Y todo eso lo hace solo más rico. Que además me imagino, como dices tú, que te ayudó de alguna manera a distanciar esas experiencias personales con el producto final, ¿no? Y llegó la hora de conocer cuáles son esas series y películas para ver este fin de semana en casita. Aquí la lista exclusiva de título en español. Lo que era al principio, aunque el título sugiera lo contrario, lo tuvimos que cambiar todo por una u otra razón, porque funcionaba más la ficción, la verdad. Pero digamos que la génesis, la concepción de las cosas de las cuales quería hablar, ahí sigue. Que es de la generosidad también de las mujeres, ¿no? De cómo damos y damos y damos y a veces se nos olvida poner nuestros propios límites. Como dicen en Estados Unidos, ¿cuándo saber que estás sentado en la mesa y cuándo saber que el amor ya no está siendo servido en tu plato? Y en ese momento levantarte y ahí ya no hay nada de comer para ti. ¿Sabes cuándo saber que ese es tu lugar y tu límite, tu valor? Entonces era importante para todas las mujeres involucradas hablar de eso. Y hay hombres talentosísimos también. No nos olvidamos de ustedes, chicos. El 25 de agosto se estrena mi nueva serie Cualquier Parecido. Véanla por VIX, disfrútenla mucho y ríanse.